¡Hermanito Vaca! ¿Qué pasa hermanito? Antes de comenzar con el vídeo, todos los que están viendo esto se tienen que suscribir, activando la campanita para que les lleguen todos los vídeos que subo. Y también, tienen que dejar un like si quieren que subamos más vídeos de Kinnikin Viva y de Minecraft. ¡Exacto! Y bueno, dejar un comentario y un like por esta casa de diamantes y también decir que tenéis el canal en la descripción del vecino Ocelote que ha hecho la casa. ¡Y bueno! ¡Os dejo con el vídeo! Y bueno chicos, recordad de darle like al vídeo y suscribiros si no queréis que estos perritos bebés mueran ahogados en la lava. Así que, rápido, en estos siguientes 10 segundos, tenéis que darle like al vídeo y suscribiros, activando la campanita para que estos perritos bebés no mueran. Y bueno, ¡dentro vídeo! ¡Hermanito, hermanito! ¡Dime, hermanito! ¡Estamos en un nuevo vecindario! ¡Mira! ¡Uy, uy! ¡Qué cosa de diamante! ¡Uy! Hemos llegado aquí. ¡Hermanito, hay un vecino aquí! ¡Hola, buenas! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Somos pájaros voladores! Bueno, en realidad yo soy una oveja... ¡Uy, se ha puesto a llover! ¡Hermanito! ¡Hermanito, habla con Dios para que quite la lluvia! Que dicen que cuando llueve es que alguien está llorando. ¡Hermanito! ¡Vale, por favor! ¡Venga, vamos! ¡Por favor, quita la lluvia! ¡Lluvia, quítala ya! ¡Por favor, lluvia fuera ya! ¡Hermanito! ¡Vamos! ¡Hermanito! ¡Hermanito, no hacen caso a los dioses! ¡Ay, qué miedo! ¡Espera, que se ven igual a los dioses! ¡Un momento! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, hermanito! ¡Oye, puedes quitar! ¡Puedes quitar! ¡Puedes quitar! ¡A volar! ¡A volar para arriba! ¡Ay, hermanito, qué bueno! ¡Oye, que se mata! ¡Que se mata, que se mata! ¡Vale! Me han dicho... Me han dicho que hay cinco minutos. ¡Hala! ¡Venga, venga, ya lo han quitado! ¡Ya lo han quitado! ¡Ah, mira! ¡Hermanito! ¡Hermanito, un murciago! ¡Que nos trae el coronavirus! ¡Mátalo, matalo! ¡Hermanito, mátalo, mátalo! Bueno, bueno, hermanito, ya que se ha ido el murciélago. Bueno, seguido, seguido. Ya lo ha matado el vecino. ¡Hola, vecino! Me ha caído bien. Nosotros somos la oveja más sexy y la vaca más sexy de Minecraft. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy el ocelota más sexy también, güey. ¿Ah, sí? ¡Uh! ¡Uh, hermanito! Cuidado que no nos quite el puesto, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Pero eres de los ocelotes. Tú de las ovejas, yo de las vacas. ¡No te decrimines! ¡No te decrimines! ¡No te decrimines! Y una cosa... Vecino, ¿tú cómo te llamas? ¿Eh? No sé. ¿No sabes cómo te llamas? Bueno, te llamaremos ocelote, ¿vale? Ocelote, venga, pues ocelote. Una cosa, bonita casa de diamantes. ¿Esta es tuya? Sí. Ah, pues muy grande. ¿Y cómo que vendes aquí en el mercado? ¿Qué vendes? ¿Eres mercadero? Que nadie la ha comprado. ¡Ah! Nunca la han comprado. Nunca la han comprado. Bueno, nosotros queremos comprar una casa para vivir, ¿verdad, hermanito? Encima, este vecindario me gusta bastante. A mí también. Venga, pues, ¿qué le podemos dar, hermanito? Porque no tenemos nada. ¿Le podemos dar zanahorias doradas? Zanahorias doradas, ¿te podemos dar? Yo tengo. ¿Cohetes? Hermanito, dale tu cohete. Hermanito, para de hacer el niño pequeño. ¡Táltelo ahí! Hermanito, dale cohetes al vecino. Que nos da la casa de cambio de cohete. Pero más pocos, ¿eh? Uno, dos, tres. ¡No! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Hermanito, no se tiran! ¡Hermanito, es que así los gasta! ¡Hermanito, te tienes que darle al círculo! ¡Te tienes que darle al círculo! ¡Ahí, ahí! Dale, dale. Es que lo siento, celote. Es que mi hermanito es tontito. El día que salió de la cuna, se cayó y se golpeó en la cabeza. ¿Verdad, hermanito? A ver, no me caís. Me tira aposta, ¿vale? Me tira aposta. ¿Y por qué te tiraste, hermanito? Así es serio de tonto. Hay que ver, ¿eh? Eh, pero... ¿Eh, qué? ¿Qué has dicho? ¿Cómo, cómo, vecino? Repite, y alto. Repite, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Teniendo esa cara? Ay, hermanito. Pobrecito, pero sí, mi hermanito es muy guapo. Hermanito, eres muy guapo. No eres una vaca tan sexy como tú. Tú tranquilo, ¿eh? Ay, gracias. ¿Qué es la que me tienes esa envidia? ¡El monito, el monito, el monito! ¿Para mí, para mí? ¿Eh, el monito? ¿Para mí? ¿Me lo quedo para mí? ¿Qué es lo que es? ¡Era para mí, regado! Bueno, pues muchas... Pues muchas gracias. Da igual, vecino. Hermanito, me voy con los diamantes. ¡Me voy con los diamantes! ¡Me voy! ¡Me voy con los diamantes! ¡Espérate, ladrón! ¡Espérate! ¡Espérate! Que he aparcado encima de la casa del vecino. Le voy a robar más. Le voy a robar, le voy a robar. ¡Oh, Dios, que hay pico! Hermanito, hermanito, corre, corre. Que no se da cuenta. Nos vamos, nos vamos. Vale, he cogido unos cuantos. ¡Me tiro, me tiro! ¡Me tiro! ¡Vamos por la casa! ¡Ahí, ya está! ¡Ya he llegado! ¡Vente, vente! ¡Vente por la casa, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que dormir. No se ha dado cuenta, ¿eh? Yo también he estado a punto de dormirme, hermanito. ¿No se ha dado cuenta el vecino? Y mira todos los cofres que he cogido. Mira, hermanito. ¡Madre mía, hermanito! Está lleno de diamantitos. Bueno, en realidad, esa es la armadura. Hermonito, esa es la armadura. Bueno, escucha. ¿Qué te parece si le vamos a robar otra vez? Aunque me ha caído bastante bien el vecino. Pero esta noche le vamos a robar otra vez. Pero vamos a por los shulkers. Que de verdad hay diamantitos. ¿Qué te parece? ¡Uy, hay un cofre! ¡Oh, hermanito, qué diamantito! ¡Y un libro! A ver, lo voy a leer, hermanito. Banana. No sé qué tiene... Hola, vecino, ¿qué tal? Hemos encontrado un libro en el cofre. ¡Oh, hermanito! ¡Primo! ¡Hermanito, que pasa mis primos! ¡Asesino de ovejas! ¡Vete! ¡Vete de aquí! Hermanito, vamos a leer el libro. Hermanito, pero vamos a leer el libro que te contiga. ¡Corre, corre, corre! Venga, que el vecino ya se va para su casa. Vamos a leer el libro, a ver qué pone. Dale like y suscríbete para tener la banana. Porque sin campana no hay banana. Temas, aparte, el vecino es un pesado. Cárgatelo, le haces un favor a la humanidad. Hermanito, está diciendo el libro de que nos cargamos al vecino, que le hacemos un favor a la humanidad. Pero, hermanito, una cosa. Oye, si puedo decirle a la humanidad, me parece bien. Hermanito, yo no entiendo una cosa. Tú sabes que tú y yo somos animales, ¿no? Sí. Y el vecino también es un animal. Entonces, si lo matamos, ayudamos a la humanidad. Entonces, estamos ayudando a los seres humanos, que son los que nos utilizan para ser mascotas y para comernos. Pero escúchame, escúchame, escúchame. Lo que ellos se refieren es que los sociolotos son carnívoros. No son como tú y yo, que somos omnívoros que podemos comer de todo. En Minecraft. Hermanito, entonces tendríamos... Tendríamos, entonces no tendríamos que matarlo, tendríamos que cocinarlo, hermanito. Y comérnoslo. Bueno, pero, ¿cómo quieres cocinarlo vivo? Ahí cocina lo muerto, que si no se mueve. No, no, vivo, vivo. Lo cocinamos vivo, hermanito, que estamos buenos. Bueno, me parece correcto. Hermanito, vamos a invitarlo a entrar a nuestra casa y cuando venga... Vale, espérate, primero hay que conseguir una esmeralda, unos bloques. Vamos a robárselo de aquí, de su mercado. Vente, hermanito, no se la cuenta. Hombre, no creo que no te haya diferencia, la verdad. No, no, no creo, no creo. ¡Ay, hermanito, que te ha ido! ¡Curre! ¡Curre! ¡Curre, curre, curre! No, 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 que no estamos... Nada, estábamos viendo su mercado, que queríamos comprarle algo. ¿Eh? Ah, no, todos me los regalen. ¡Ah, no los regalan, hermanito! Pues vámonos a llevar. ¡Ayer, ayer, ayer! Hermanito, hermanito, nos lo llevamos, ¿eh? Que nos regala el cofre entero. Vamos a romperlo. Nos lo llevamos el mercado entero, más bien. Venga, venga. Nos lo llevamos, nos lo llevamos, hermanito. Hay que mudarnos, hay que mudarnos de sitio con este mercado, ¿eh? Venga, vamos. Venga, vecino. Gracias por el mercado. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, vecino, vecino Celote, le queremos dar un regalo. Porque nos ha caído muy bien. Venga, entra a nuestra casa. Es una casa muy lujosa, ¿vale? Tiene tres habitaciones. Mira. Sí. Todas juntas, ¿eh? Entra, 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 entra. Vale, por favor. Necesitamos que te coloques por aquí, ¿vale? Vale, yo solo le digo que... No, no, no. Ocelote, mira. Le vamos a... No, espérate. Espérate, no me sale la palabra. Omnitizar, no. Omnitizar. Elmanito, ¿cómo le da palabra? Indotizar, hermanito. Indotizar, eso. Indotizar. Te vamos a indotizar. Así que, ocelote, sigue el diamantito. Ocelote, sigue el diamantito. Vale, ahora vas a ir hacia la hoguera. Y te vas a quemar y te vas a cocinar como un buen ocelote. Oye, hermanito, esto es súper eficaz, ¿eh? Sí, sí, hermanito. ¡Ajuro de tirar los cohetes para quemarlo! ¡Vamooo! ¡Vamoo! ¡Vamooo! ¡Vamooo! Venga, hermanito, hay que bastarlo. ¡Ven, ven! ¡Hermanito, hay que bastarlo! Hay que cocinarlo. ¡Venga, hermanito! ¡No! ¡Elmanito, es un corazón! ¡Es un corazón! ¡Es un corazón! ¡No! ¡No! ¡Es un corazón asesino! no pasas no pasa el vecino pero te preste el manito el manito tranquilo debajo de la casa de nuestra que no se da cuenta que no se da cuenta que tanto es ahora pensando que vamos a la armadura fuera broma hermanito vamos a coger la armadura vale nos la ponemos hermanito nos la ponemos antes de que venga el vecino hermanito que raro que el vecino no se ha dado cuenta todavía hermanito está en la casa buscándonos y nosotros yo lo que sí le voy a romper los cofres hermanito con esta hacha hermanito vamos a romper los diamantes hermanito que esto tiene de diamantes hermanito corre mira cuántos diamantes somos millonarios hermanito si tiene los cohetes se quemarán a ver no hermanito vamos a robarnos todo 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 tú verás cuando venga el vecino eso sí lo chulo sería que hubiera dinamita y así explotaramos los diamantes verdad pero no hay si espera espera si explotamos los diamantes y los diamantes se rompen estamos multiplicando los diamantes no hermanito porque se borrarían del mapa ah es verdad claro hermanito ahora mismo el vecino nos estará buscando qué pasa si nos quedamos a dormir en la casa del vecino venga hermanito nos vamos a quedar a dormir aquí hermanito espero que el vecino no se da cuenta hermanito que ha sido eso que han sido gritos de águila creo que han sido gritos de águila hermanito hermanito con nuestra especie que nuestra especie nos solicita que por aquí van a morir perros pone a un cartel ahí porque van a morir perros perros no dice perro verdad nosotros somos vaca y oveja no somos perros oye qué le pasa celote quiere que le saquemos le ayudamos vamos a ayudarlo anda que me da pena venga venga le hemos ayudado que pasa le sacamos no no que muero que muero que muero que muero hermanito que muero que muero no que como también hermanito no puede ser que me hicieron más malo espérate 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 que voy a robarle una espada vale vale hermanito hermanito donde estás ay dios mío aquí arriba estoy encima de la casa vuela con las elitros hermanito estoy aquí que el niño viene hermanito 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 donde estás vamos lo matamos lo matamos lo matamos vamos vamos nosotros contra uno hermanito dale por la espalda dale por la espalda vamos a por el vamos a por el vale vamos no hermanito un petardo en el culo no corre hay que votar al vecino galerick dificultad vaya vecino malo el hermanito como tiene tanta vida como tiene tanta vida como tenido á Changing bueno voy me esta esta ¡Estás sin pantalón! ¡Se te ve desnudo! ¡Se te ve desnudo! ¡Se te ve desnudo! ¡Se te ve desnudo! ¡Se te escapa hermanito! ¡El vecino se le ve el pompis! ¡Se le ve el pompis al vecino! ¡Se te ve el pompis! ¿Cómo que mueres? ¡Muérate tú! ¡Elmanito! ¡Los tenemos! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡No hermanito! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Elmanito! ¡Que me quito! ¡No me lo pongo! ¡Déjame! ¡Espera hermanito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Elmanito! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos de nuevo! ¡Lo matamos de nuevo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Tiene otra armadura! ¡No! 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 ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Elmanito! ¡Que me vicié no mata el pozo! ¡Elmanito! ¡A mi me queda una vida! ¡Me la estoy jugando! ¡Elmanito! ¡Me calmo en la cuna! ¡Elmanito! ¡Espérate! ¡Ya calmémonos! ¡Ya calmémonos! ¡Ya calmémonos! Venga, vamos a calmar. Que hagi guerra, no hay guerra. Hermanito, hermanito, nos vamos a calmar. Hermanito, calla hola. Hermanito, nos calmamos, nos calmamos, nos calmamos. Vecino, eh, eh, que ha matado el humano. Cámate, hermano. Vecino, firmamos la paz. Escucha, hermanito, callete y vamos a firmar las pavas para después matarlo. No. Hermanito, tú quieres ir al paz con este. Yo lo que quiero es cocinarlo. Ah, bueno, bueno, pues nos quedamos con su casa, hermanito. Nos quedamos con su casa. Vaya fuertón. Vaya fuertón, hermanito. Con su casa Que bueno hermanito Si nos regalaste la tienda Técnicamente la casa también es nuestra Es verdad, y mira hay un mercader aquí, hay un aldeano Yo creo que es el nuevo vecino hermanito Exacto, así funciona la multipropiedad del vecino Claro, hermanito, hermanito Ten cuidado, son... Vamos, vamos, vamos hermanito Pero hermanito, ponte Hermanito, te tienes que poner la madura Hermanito, pero ponte la perchera Hermanito, la perchera, quítetela el hiltro Y te pones la perchera Pero así te puedo escapar Vamos, vamos Vamos hermanito Vuelo con mi ataque aéreo Oye, oye, que bata el burro He bata el burro sin querer Oye, como está volando el vecino Oye, el vecino usa superpoderes, eh Madre mía Hermanito Hermanito Oye, oye Este vecino es hacker Está utilizando los poderes sobrenaturales Hermanito, hermanito Vamos a venir por aquí Escucha, vamos a hacerle una broma otra vez Vamos a venir por aquí Eh, hermanito Pero como ha muerto Hermanito Ah, eh, divertido de vida Hermanito, hermanito Hermanito Te pate, te pate Corre Que el vecino está usando superpoderes Corre, 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 corre Hermanito Que estoy pasando por la parte de abajo del pasadizo Que el vecino no sabe Corre, vengo por aquí Vale, vale, vale Hermanito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermanito, te detrás por la tarde a mí Que pesado Ya me di Hermanito Por favor, que no me dejas No me dejas un segundo Hermanito, te detrás por la tarde Anda Te detrás por la tarde Venga, vamos, vamos Ahí, ahí Venga, hermanito Hermanito Tenemos que pasar por aquí Sin que el vecino se dé cuenta Venga, tú lo bloque Vale, hermanito Hay que tener mucho cuidado Ahora mismo el vecino No sabe que estamos aquí Tienes mucho cuidado Venga A ver, espérate Espérate, hermanito No hagas ruido Vale ¡Ah, hermanito! ¡Ah, ah, ah! ¡Sale! Hermanito, sube Hermanito, sube Hay que quemarle Espérate, yo me tiro ¡Ah, no, otra vez! Hermanito ¿Qué parte, hermanito? Hermanito, ¿qué parte? De que te pongan la perchera No lo he entendido Hermanito, que te pongan la perchera No, hermanito, ya Que te pongan la perchera ¡Corre! ¡Que le da tiempo! Hermanito, corre Yo lo distraigo Yo lo distraigo ¡Corre, pántela! Yo lo distraigo ¡Vale, vale, vale! ¡Corre! ¡Corre, que estoy durmiendo! ¡Corre! ¡Vamos! ¿Qué está durmiendo? ¿Qué hizo? No sé, se ha puesto a dormir ¡Venga, venga! Es la hora de dormir, hermanito Joder, que vecino me ha pesado Te roba las camas Por tonto Por perro ¡Venga, hermanito! ¡No, inútil! ¡Corre, hermanito! ¡Vale, hermanito, voy para allá! ¡Emanito, me tiro el agua! ¡Vámonos, vámonos para casa! ¡Vámonos! ¡Para casa, para casa! ¡Vamos! ¡No, hermanito! ¡Déjenme! ¡Corre! ¡Vámonos para casa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Eso digo yo! ¡Estoy esquivando en el aire en otros golpes, eh! ¡Yo sí! ¡Yo soy un culo! ¡Qué bueno, eh! ¡Ey, ey, ey! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Déjenme! ¡Vale! ¡No, déjenme! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, qué hice! ¡Ey, su traposo! ¡Está haciendo hacks! ¡Ey, espérate, espérate! ¡Déjenme! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Emanito! ¡Corre, teletransporte! ¡Corre! ¡Eh, no puedo! ¡Teletransporte! ¡Corre! ¡No! ¡Teletransporte! ¡Teletransporte! ¡Vamos! ¡Que no me está dando! ¡Corre, hermanito! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Déjenme! ¡Que hemos utilizado por poderes! ¡Emanito, corre! ¡Vamos, el vecino! ¡Emanito, nos quedamos con su casa, eh! ¡Nos quedamos con su casa! ¡Venga, venga! ¡Vale, pues parar de huir y pelear como no se lo te quede! ¡Eso digo yo! ¡Vamos a ver si son dos contra uno! ¡Bueno, hermanito! ¡Escucha, hermanito! ¡Yo creo que es hora de ponernos la elitro! ¡Ignos de aquí, hermanito! ¡Ignos de aquí! ¡Ignos de aquí! ¡Porque hemos hecho venganza! ¡Hermanito! ¡Eso sí, hermanito! ¡Eso sí, hermanito! ¡No tengo cohetes! ¡Me prestas alguno! ¡Toma, toma, toma! ¡Espérame, espérame unos cuantos cohetes que no me quedan! ¡Venga, vamos! ¡Toma, te doy la mitad! ¡Uy, muchas gracias, hermanito! ¡Escucha, hermanito! Yo se lo digo una cosa. ¡Haremos venganza! Y si todo el mundo que está viendo esto deja un like y se suscriba activando la campanita, volveremos a por el vecino. ¡Así que, hermanito! ¡Vámonos del vecino! ¡Espérate, hermanito! ¡Que me has dado unos cohetes de la disfren, hermanito! ¡Ahora! ¡Hermanito! ¡Vámonos del vecino! ¡Vámonos! ¡Vámonos!